No podemos estar constantemente preguntando cuándo se va a abrir el aeropuerto. Acá la pregunta asertiva sería cómo, cómo sería la apertura del aeropuerto. Y aquí es donde entra a tallar dos instituciones en nuestro país, que es el Consejo de Defensa Nacional y el Ministerio de Salud Pública. Uno es el brazo político para el control, en este caso, de la pandemia, y el otro es el brazo técnico para el control de la pandemia. Y nosotros estamos en el medio. En este caso, este protocolo de burbujas, quiero destacar que participaron varias instituciones como la Secretaría Nacional de Turismo, el Ministerio del Interior, Dirección de Migraciones, la Cancillería Nacional, el Ministerio de Salud Pública y el Consejo de Defensa Nacional. Y realizamos varias reuniones, un colegiado, y ahí analizamos todos los detalles, observamos toda la fortaleza, las habilidades de este protocolo, y también comparando con otros protocolos de otros países que ya tienen, ya están reactivando sus aeropuertos y realizando vuelos, entre comillas, burbuja, entre dos países. Y, por ejemplo, un ejemplo sería Australia con Nueva Zelanda, Grecia con Israel, y es el rotundo éxito. Y con esto también le oxigenamos a las compañías aéreas en nuestro país, por ejemplo, el caso de Paranahid, que va a empezar a reactivar los motores, y ustedes saben, sabe Enrique, que dejar parada una máquina en tierra, el costo es muy elevado, porque se tiene que volver a certificar la aeronave, y también la certificación de la licencia de los pilotos. Eso implica también un costo apreciable para la compañía aérea. Por eso, por esa razón también es muy importante esta conexión burbuja con Montevideo y Asunción. Y, por supuesto, iremos analizando otras conexiones más. Ya estamos analizando también con la empresa Air Europa, estoy hablando también con sus ejecutivos, la posibilidad de hacer una conexión con Madrid por medio de este sistema de burbujas. Sí, señor. Ahí, Félix, quiero plantearte dos cositas, porque me están recordando algunos elementos que quiero chequear contigo a ver si es correcta esta información. Te pregunto si el protocolo uruguayo exige la existencia de un seguro médico que cubra eventuales gastos de intervención de COVID-19. ¿Es correcto eso? Es correcto. También nuestros con nacionales pueden ingresar solo si es que van con fines laborales, económicos y también, acá dice, judiciales. Y esto se tiene que gestionar a través del consulado uruguayo en nuestro país a la Dirección Nacional de Inmigraciones del Uruguay. Eso es antes del viaje. Antes del viaje. Y eso es lo que estamos hablando ahora con las autoridades uruguayas, que ellos están pidiendo que sea 15 días antes de todos los trámites. Y a través de nuestra cancillería queremos pedirle a la autoridad uruguaya si nos podría reducir ese plazo. O sea, que hay todavía pequeños ajustes como esto que tenemos que ir haciendo. que es normal, porque es algo nuevo. No, correcto. Yo vuelvo a decirte lo que te dije al principio. Si yo fuera uruguayo, estaría en esa posición, ¿verdad? Sinceramente no veo tanto el problema de que los trámites se hagan 15 días antes. Para mí el tema es la necesidad estratégica de nuestro país de tener operativo y funcional su aeropuerto y que la gente pueda viajar. Y lo que hablábamos la vez pasada con el ministro Federico González Félix, que es que, aunque Uruguay pida esto, no es que este vuelo esté reservado para cierto nivel de gente. Este vuelo es para cualquiera que cumpla los requisitos. Cualquiera. ¿Es correcto, verdad? Claro. Y por eso. Hay una exigencia de parte de Uruguay. Recién mencionaste el seguro. El seguro es cualquier seguro que uno viaja al exterior, pero hay que resaltar que ese seguro tiene que cubrir en caso que el pasajero necesite una internación en el país visitado, en este caso Uruguay. Sí, señor. Una internación por tema de COVID. El seguro tiene que pagar. Yo también en el caso de nuestro país que vino un chileno, creo que un chileno, no me acuerdo muy bien, que tuvo que ser internado en la unidad de terapia intensiva y el Estado de Paraguay tuvo que derogar dinero por el tratamiento del extranjero porque no tenía un seguro médico. No, 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 no.